Vamos a organizar, vamos a hacer los centros por debajo para recomendar. Vamos a organizar también las barandas y el acabe. Sí, doctor, ya la primera mía y ya la arranjamos porque eso es el mejor que va a llegar hasta afuera. Bueno, vamos a hacer la comida. No, Lina, no. Listo, ahora sí. Ya hemos decidido. No, pero sí, lo que sí me parece es que se tiene que generar como estudiadores. Se hizo rápido la primera respuesta. A mí me comprometimos con los Andrés. A los Andrés, haciéndole la entrega a la... Le vamos a poner la administración y obviamente la comunidad responsable de las... Yo comprometí la comodidad. ¿Cuántos son? ¿Cuántas? Más de 20. Más de 20 de familia. Más de 20. ¿Más de 20? ¿Ustedes aquí están buscando esto también? ¿Cómo pasaban? ¿Cuántas se han hecho y hemos de camino aquí y montar un pantecito para que salieran más brazos? Que no te voy a infectar sobre la cobrada. ¿Qué? Sí. Es que él primero mire... mire cómo está aquí, no sé, de esta parte de madera. Hacemos la nota acá, ¿qué van a hacer? Listo, se llama el puente de la prevención Carlos Iván Márquez, director del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres ¿Los beneficios para la comunidad de La Marranera hoy que se entrega este puente? Bueno, muy contento porque a partir de la instalación de este puente que hoy lo llamamos con la comunidad el puente de la prevención porque va a ayudar a prevenir mucho el paso de toda la comunidad niños, niñitas y gente adulta y demás que lo hacían anteriormente por un puente que está ubicado aquí en la parte baja de esta quebrada, lo llamaban el puente de La Marranera y estaban siempre en una exposición al riesgo muy alto y hoy ya se coloca este puente al servicio en una parte segura, construida con participación de la comunidad con el soporte nuestro a nivel nacional y eso pues genera una conexión que es importante para que alrededor de unas 20 familias que se beneficien directamente tengan toda la parte de tránsito más tranquilo pero que de hecho une no solamente a estas 20 familias sino al resto de la comunidad algo importante un puente que lo hicimos directamente en tres días con un costo mínimo y con unas condiciones importantes que es el compromiso de la comunidad la comunidad ya está comprometida a cuidar el puente a mantenerlo a darle el uso adecuado y sobre ello es que genera una tranquilidad por eso lo llamamos el puente de la prevención porque evita el riesgo como tal satisfecho porque el gobierno nacional busca en toda oportunidad mitigar efectos y generar posibilidades de mejoramiento a la calidad de vida de las personas y esto se está cumpliendo en unión de tres factores comunidad el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y el Sistema Nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo Muchas gracias